¿Qué onda YouTube? ¿Cómo va? El día de hoy vamos a estar reaccionando al nuevo tráiler de Deadpool y Wolverine. Vamos a ver qué onda. Quédese suscribirte a mi canal de YouTube. Vamos a ver qué onda. Y vamos a ver qué onda. Hermoso tráiler de Deadpool y Wolverine. Vamos a ver qué más nos trae, ya que vimos hace un par de meses. Tráiler. Que nos sorprendieron. Vamos a ver qué onda esto. Me van a sorprender más que va a llegar a mitad de año. Así que nada. Let's go. It's quite common in Wolverines over 40. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your fucking forehead, I suggest you reconsider. I'm about to lose everything that I've ever cared about. Not my fucking problem. Is that what you said when your world went to shit? Come again. This Wolverine let down his entire world. No! Want to talk about what's haunting you or should we wait for a third act flashback? Uh, go fuck yourself. I don't know anything about saving worlds. I don't know anything about saving worlds, but you do. Trust me, kid. I'm no hero. You were an X-Man. You were the X-Man. I am soaking wet right now. Boys are so silly. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Let's fucking go. Let's fucking go. Yeah! Want to do some cocaine? Hey, cocaine is the one thing that Feige said is off limits. What about the Bolivian marching battle? They know all the slang terms. They have a list. Even snowboarding? Even disco dust. White girl interrupted? Even forest bump. Do you want to build a snowman? Yes! Tremendo, boludo. Tremendo, boludo. La verdad fue... Tremendo, boludo. Bueno, mostró un poco más de lo que de la anterior. Tremendo. Entraba un nuevo personaje y se ve. Y bueno, nada. Vamos a ver qué onda el 25 de julio. Una cita donde en el cine. Esta es una gran película. Así que en el instituto. Muchas gracias por ver. No olvides suscribirte. Dale me gusta, comentar si estás esperando a verla. Y bueno, nada. Vamos a ver qué nos va a traer la peli. Cuánto va a durar. Porque lo que está bueno en el trailer es que no te muestre mucho del todo. Eso está bueno. Ya te cuente toda la película como la mayoría de los trailers. Pero acá va a cambiar Marvel, boludo. A partir de la película va a cambiar y para el futuro va a haber otra gran película. Vas a ver. Así que nada. Muchas gracias por el video. Hasta la próxima.